Me come el dolor, mi amor no se acaba Creces y pagas, jueces y pagas Obedez y traga, mi alma se apaga Pero hay gas, hay más, lucha y compara Databa el PP, arcana BP El pueblo, el poder, abajo o arriba Lo que es lo que ves, ya es todo mentira Y de verdad es que somos la izquierda alternativa De verdad, eh, contra el capital y contra el racismo Con nuestras compas, contra el sexismo Somos lo que ves, eh, tienes lo que das, eh Eso es lo que ves, al final, eh Pasan luchas que tienen un fin Para ti por estar, combatir Rebellía, la firma, porque levantar y seguir en la lucha Creencias, cultos y parásitos El ego y la ignorancia como esencia de sus hábitos La falta de visión, las actitudes Depresivas y sin ánimos Vivimos represión y esclavitud, pero sin látigos Valores de consumo, sale nuevo, compra uno Tu vida es material con relaciones envasadas A falta de un buen plato, quieres vivir en un átigo Aquí pocos consecuencias Muchas personas pasadas Se venden impresiones, cuántos son solo fachada Caer y levantarse no es tan fácil con patadas Teorías, un contexto, pocos están en la práctica Tan solo mi trabajo Ha hecho real lo que buscaba Cada vez que empuño en mi crossijo dignidad La patronal y el sindicato apuñalando una vez más Conciencia proletaria, eh Resistimos construyendo nuestra rabia, eh Escupo mi fe en el primer café También noté lo difícil que es hacer las paces Porque vuela lo que dices, pero queda lo que haces No pierdas el tiempo, no me engañan los disfraces Tierra salvaje, miseria, odio, sangre, adrenalina, lunizaje Negocios sucios como el cáncer Tú no sabes que sentir la presión, vivir en jaque Sentir la subversión aunque te maten Todo es mate, no veo las estrellas Acuesta testigos de que no me doblegan Resuenan putos zombies que consumen Hasta morir Madrid infecta Puto Resident Evil Que ojodan, yo vengo De quien labra la tierra De quien hablan y encierran De quien lleva cadenas De quien cumple las penas Porque calla las metas Y de quien muere digno rodeado de pobreza Contra el capital y contra el fascismo Contra el capital y contra el sexismo Contra el capital Contra el capital y Contra el capital y Contra el capital y contra el fascismo Contra el capital y contra el sexismo Contra el capital Y contra el nazismo